Vamos a ver si se acuerdan de este El libro, el libro Libro de amor, ¿quiénes te escribirían? Quisiera saber quiénes fueron tus tambores Tus lógicas leyes, tus profundos mandamientos Para que el mundo sea un universo de colores Libro de amor, ¿quiénes te publicó? Y le diste la belleza a este mundo Es que en la vida hay que ser buen ser humano Perseveraria, soberano, y ser amigo profundo Vamos a ver si se acuerdan del coro Es fácil, dice Libro de amor, ¿quiénes te escribían? Viene, viene Viene, viene Mi opinión sale mucho mejor El que vienes a leer y no En el monte de Calvario Sacrificaron al hijo Él lavó nuestro pecado Y los libros del cantigo Lo dice el libro Libro de amor, ¿quiénes te escribían? Un, dos, tres, abril No se oye Mi opinión sale mucho mejor El que vienes a leer y no Y dicen las escrituras Para que un rico vaya al cielo Mejor pasar a un camello Por el ojo de una aguja Óyeme socio Mi opinión sale mucho mejor El que vienes a leer y no Cante mejor ¿Quién te ha leído? Libro de amor Ay, líbrame del cantigo Libro de amor Libro de amor Si me sale el mundo Te he abierto Mi opinión sale mucho mejor El que vienes a leer y no Quiero decir con santita Cuando cante mis canciones Cual si fueran oraciones Para proteger mi vida Lo digo aquí Libro de amor Si me sale el mundo Precabilo Y mi opinión sale mucho mejor El que vienes a leer y no Te he abierto Y no te he abierto El que vienes a leer y no Lo digo yo Música 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 Música